Hola, soy Mirko Jorge, acabo de asistir al evento de Fundación Peltrones Juntos contra el Cáncer y la verdad el evento es muy interesante, aprendimos como la Fundación Peltrones se acaba de adaptar a las nuevas tecnologías nos mencionaron de una aplicación que pueden descargar con el celular y lo cual nos va a ayudar bastante contra este tema que es la prevención del cáncer de mama es muy útil para todos, aprendí bastante en este evento y les recomiendo que descarguen la app y se unan al chatbot de WhatsApp Hola, soy Ericka Mota y la verdad es que estoy encantada con la nueva aplicación de Fundación Peltrones y con el chatbox me encantó porque es una manera de llegar a toda la gente, como dicen todos, tenemos un celular y todos vamos a tener de esta manera la información al alcance, la información siempre es poder como decían ahí en el evento, mientras no existe la cura para el cáncer, la prevención no es todo entonces es una manera muy sencilla de poder acceder a todo eso y de verdad que pues todo el mundo va a poder tener la oportunidad de tener toda esa información en el momento me pareció muy bueno eso Hola, hoy vine a conocer a Chapo, que es de Fundación Peltrones de verdad, tienes que ver este código QR y cuando lo tengas en tus manos, síguelo o bien, directamente al app, la vas a encontrar en iOS y también en Android vas a encontrar un paso a paso facilísimo de salir para que te puedan dar una orientación con respecto al tema de la lucha contra el tránsito quieres ubicar alguna de las clínicas para hacer una exploración quieres hacerla sola en casa, ellos te dicen cómo es sencillísimo lo van dando con peras y manzanas, cómo puedes seguir este chat de una manera muy sencilla ¡Descárguenlo ya! Fundación Peltrones, Juntos contra el Cáncer